¿Cómo es un día en tu vida, teniendo en cuenta que esto ocupa gran parte de tu día o de todos tus días? Digo, uno debes tener un trabajo como cualquier otra persona y haces las cosas que hace cualquier persona, pero le tenés que dedicar mucho tiempo a esto. Sí, yo me levanto a las 5 y media para hacer mi primer desayuno, a las 6 y media, 7 menos cuarto, hace ya 34 años que voy a trabajar. Yo trabajo en el Ministerio de Seguridad en 2 y 51 y después tengo los alimentos comunes y corrientes cada 3 horas. ¿Cuánto tiene que ver la alimentación en esto? Y es un 70%, un 70% sí o sí. Más allá de las cosas que se digan o que se puedan pensar, la alimentación es fundamental. Vos con una buena alimentación te mantenés, haces con el cuerpo lo que vos desees, lo podés tener en volumen. Yo por ejemplo estoy haciendo volumen, que es un volumen priorijo, con poca capacidad de grasa, mucha más proteína e hidratos. Y no me voy dentro de los parámetros, no peso 140 kilos para después bajar a 80, 90, que son locuras, que hay mucha gente que lo hace. No es mi caso. Yo como cada 2 horas y media. La base mía es hidratos, digamos, papa, batata, arroz, que es lo básico, pollo, pescado y carnes. ¿Y qué es lo más lindo del fisio-culturismo para vos? Lo más lindo es poder venir, entrenar, mantenerte saludable, que es lo fundamental. Más allá de que muchos puedan pensar que no es así. Y ver a mis compañeros, los chicos jóvenes, que si una persona como yo, a los 49 años, puede tener un cuerpo armonioso, mantenerse. Obviamente que la edad nos pega a todos. Pero ver eso e inculcar las cosas buenas de este deporte, porque es un deporte, digamos, el que lo toma en serio es de élite. Porque no lo hace cualquiera. ¡Gracias!